Maquillaje a granel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tarde la reja y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no sé yo ¿Dónde se iría? Se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada Oh, 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 oh No te olvides de mi amor No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Queda de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra En la sombra de un guayabo Porroco, porroco Le cantaba el palomita Porroco, porroco Que volviera su nidito La sombra de un guayabo Blanca palomita Blanca palomita Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Porroco, porroco Porroco, porroco Le cantaba el palomito Porroco, porroco Que volviera su nidito Blanca palomita En la sombra de un guayabo Blanca palomita Muy lejos del palomar Porroco, porroco Ahí estaba la paloma Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Porroco, porroco Porroco, porroco Le cantaba el palomito Porroco, porroco Que volviera su nidito Me dice el asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra Y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal A la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo Y el tuyo se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que Te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música Música Me llamas Para decirme Que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Música Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Música Que te faltan caricias Música Por las mañanas Música Y dices que el amor Música Igual que llega pasa Música Y el tuyo Y el tuyo se marchó Por la ventana Música Y se encontró un lugar Música En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que Te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenaste Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Música Buscando amor Música En las cumbres Desde un verde mezquite Tristemente cantaba Un kilguero Música Y decían sus cantares Tan tristes Como daña Un amor Traicionero Música Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Música Porque yo que si supe Quererte Sin pensar en que Me olvidaría Música Vuelve, vuelve Bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas Conmigo Yo vendré Cada noche De luna Música Aunque sea Tu querer Mi castigo O de plano Me mande A la tumba Música Vuelve, vuelve Bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve Vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Música